Chumba, cachumba, cachumbambe Cachumbambe, ay los siete luchas Cachumbambe, me vuelve otra vez Cachumbambe, ay mi bebe Cachumbambe, goza lo que es Cachumbambe, a darte en los puertos Cachumbambe, no goza otra vez Cachumbambe, cachumba, cachumba Cachumbambe, cachumbambe Será de Colombia Cachumbambe, casa del diablo Por miedo, por diablo Cachumbambe, vamos a bailar Cachumbambe, ay mira pa' aquí Cachumbambe, ay mira pa' allá Cachumbambe, cachumbambe Cachumbambe, mira que bonito Cachumbambe, que suena otra vez Cachumbambe, ay donde la negra Cachumbambe, la casa que es Cachumbambe, la casa que es Cachumbambe, que suena otra vez Cachumbambe, la casa que es Cachumbambe, la casa que es Cachumbambe, la casa que es Haya Colombia ya traigo mi cachumba bebe Cachum bebe, mi cosa buena Cachum bebe, fórralo que bueno es Cachum bebe, fórralo con H bueno Cachum bebe, fórralo mi cachumba bebe Cachum bebe, cachum bebe Oye que bueno es, cachum bebe Yo le traigo moreno, cachum bebe Cachum bebe, cachum bebe Cuando un río suena, los muchachos se acuerdan Cachumbebe, un macachum, cachumbebe Baby, cachumbebe, deja lo que te tumba Cachumbebe, báilalo como es Cachumbebe, sabe que hablo porque hablo Cachumbebe, por viejo me otra vez Cachumbebe, cachumbebe 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 Bebe Cachumbebe 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 Cachumbebe